Y ve por qué estás tan triste Veo lágrimas en ti ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te hace sufrir? Si allá en la cruz del Calvario Tus penas Cristo llegó Para libertar tu alma Para hacerte sonreír Sonríe los llores Los llores que llegó Jesús Él te da la vida Que tanto anhela tú La vida eterna El gozo y la felicidad Sonríe amigo Sonríe no llores más Sonríe amigo Sonríe no llores más Sonríe no llores Sonríe no llores Para aquel que viene al Señor, la vida se hace más linda, pues lo acaricia tu amor. Todo aquel que viene a Cristo, goza de alegría y paz, y cuando lo ven llorando, llora de felicidad. Sonríe, no llores, no llores que llegó Jesús, el que da la vida que tanto anhelas tú. La vida eterna, el gozo y la felicidad. Sonríe, amigo, sonríe, no llores más. Sonríe, amigo, sonríe, no llores más. Sonríe, amigo, sonríe que llegó Jesús, el que da la vida que tanto anhelas tú. La vida eterna, el gozo y la felicidad. Sonríe, amigo, sonríe, no llores más. Sonríe, amigo, sonríe, no llores más. Sonríe, no llores más. Sonríe, amigo, sonríe, no llores más. Sonríe, amigo, sonríe, no llores más. Gracias.